Cuatro largos años requieren de un gran esfuerzo y peor en la vida de un jinete Levantarse de cada porrazo con la frente en alto es parte de nuestro orgullo En nuestro cuarto aniversario, la palomilla más joven del jaripeo Los hidalgos imparables de Sergio Monroy En nuestro cuarto aniversario, tope lo que tope Que nos suelten los toros guerreros del rancho San Miguel El contador Juan Ramón Graqueda Y que nos suelten uno a uno los toros guerreros del rancho San Miguel Sábado 30 de mayo en el horario de costumbre El estado de Jalisco a Benito Juárez, municipio de San Agustín Tlaxiaca, llegan los toros guerreros del rancho San Miguel Hay dos grandes retos La píldora de Tepegi monta el Menonita La burrita de Hidalgo va contra el guerrero rojo Y será un agarronazo En punto de las nueve de la noche, la plaza de toros estará totalmente en lo nada Esto con la musicona banda Reina de México La Reina de México Y alteradamente, los consentidos del party Los consentidos del party Y es Rodeo Baile Busca la preventa Hasta el 27 de mayo es de 80 pesillos, tequila un poco más Reservado de mesa 300 Preventa de boletos en Saucillo con promociones Los Plebes Tienda Monroy en Temoaya Con la palomilla y dalgos implacables Carro de paletas El Gallo Lubricantes El Plusero No faltes con promociones Los Plebes En Benito Juárez, municipio de San Agustín Laxia Japa Los toros guerreros del rancho San Miguel Contra los hidalgos imparables de Sergio Monroy En Benito Juárez, municipio de San Agustín